Hola, hola. Es todo tuyo. Gracias. Hola a todos. Buenas noches. Muchas gracias por estar acá. Nada más como un recordatorio. De ir a la TAM tenemos varios canales de comunicación por redes sociales como Facebook, Twitter. Por ahí anunciamos los webinarios que hacemos o otros eventos y cursos también que hacemos para hacer más comunidad. Todo queda grabado y el video se sube a YouTube, al canal de ir a la TAM. Y también está el podcast que hay bastantes podcasts ya y bastantes son súper interesantes por si quieren revisarlos. Entonces están súper invitados. La charla de hoy es sobre usar módulos en Shiny. Pero la quería hacer como una guía de inicio rápido. Porque en mi experiencia usando Shiny, cuando entró el tema de los módulos, fue un concepto que me costó aprender. Entonces sentía que no tenía unos términos que me hicieran poder aprender por mí mismo que era un módulo. Entonces lo que traigo acá es como esos conceptos básicos, principales, para que ya con estos podamos buscar otra información y podamos trabajar en nuestra aplicación de Shiny. Nada más, vamos por acá. Estamos hablando de módulos en Shiny, una aplicación de Shiny. ¿Por qué hablamos de módulos? ¿Qué es lo que nos resuelve un módulo? ¿Por qué yo habría de implementar un módulo en mi aplicación si yo ya tengo una aplicación en Shiny que funciona bien? Si ya han tenido la experiencia, han visto que crear aplicaciones, que la interfaz o lo que ve el usuario, lo que consume el usuario, puede ser relativamente simple o mediano. Pero el código por detrás se hace enorme, se hace kilométrico. La complejidad va aumentando más y más conforme le agreguemos más elementos a nuestra aplicación. Y esas conexiones van haciendo que esa complejidad aumente mucho. También, para trabajo en equipo, cuando se desarrolla una aplicación, pues se hace más difícil si yo soy quien la está desarrollando y yo soy quien está trabajando en ella. Y que alguien de mi equipo se integra a trabajarla, pues puede ser, pero se va a necesitar mucha comunicación. Y además, que trabajar en paralelo en ciertos componentes de la aplicación puede dificultarse. Porque trabajar en paralelo, hay que tener en cuenta, pues, esas conexiones que hacemos entre cada uno de los elementos de la aplicación de Shiny. Entonces, cuando se empiezan a dar este tipo de situaciones, se empieza a pensar, ok, ¿cómo se soluciona esto? Y el primer consejo que dan es, trabaje en funciones. Todo es una función. Pero, vamos a ver que nos enfrentamos a un problema. Si pensamos que hacer todo funciones o todos los componentes de una aplicación de funciones, nos va a solucionar el trabajar con una complejidad en una aplicación de Shiny. Entonces, un módulo lo vamos a pensar como un componente que está autocontenido. Y nos va a ayudar a segmentar nuestras aplicaciones grandes. Este módulo autocontenido lo llamamos así porque va a tener en el mismo módulo un segmento UI y un segmento que es del server. Entonces, por eso es autocontenido. Ahora, podrán pensar que si el módulo es autocontenido y tiene su sección del UI y su sección del server, como toda aplicación de Shiny, podría correr entonces de manera individual. Resulta que no. Los módulos van a ser siempre parte de una aplicación más grande. Lo podemos pensar entonces como una serie de autocomponentes que no son independientes, pero sí tienen todo el contenido necesario para desplegarse dentro de una aplicación. Hasta acá llevamos tres conceptos. Los módulos son autocontenidos, los módulos son para segmentar y los módulos son de una aplicación más grande. Ok, ya tenemos tres conceptos con los cuales vamos a continuar. ¿Qué ventajas me hace esto para que yo vaya a segmentar mi aplicación? Y es porque un módulo lo puedo reutilizar. Y ya probablemente vamos a sospechar de que si podemos reutilizar un módulo, vamos a ahorrar tiempo y escritura. No vamos a tener que repetir tanto algunos componentes. Y también aísla el código. ¿Y por qué es una ventaja aislar el código? Es porque entonces se puede dividir mejor el trabajo cuando estamos desarrollando una aplicación. Una persona puede estar trabajando en un módulo y otra persona puede estar trabajando en un segundo módulo. Acá vamos a empezar a hacer los módulos con unas aplicaciones simples de Shiny para entender un concepto que es fundamental en modularizar una aplicación de Shiny. Entonces, ¿qué tenemos por acá al frente? Tenemos código para construir lo que es el segmento UI de una aplicación y un segmento server de una aplicación. Esto no está modularizado, nada. Es como cuando abrimos un proyecto de Shiny y se nos abre el machote de Shiny. Es lo mismo, UI, server y al final Shiny app para que levante la aplicación que tiene el componente UI y el server. Ahora, esos componentes son obligatorios en todas las aplicaciones de Shiny. Los módulos es otro tipo especial. Entonces, si nosotros corremos esto, tenemos. Voy a hacerlo por acá en R. Voy a copiar este código. A R. Me dicen si ven bien la pantalla, si no para aumentar el tamaño. Entonces, tenemos una aplicación UI. Entonces, hacemos el espacio para el FluidPage y le vamos a agregar un SliderInput. ¿Cierto? Un SliderInput. Entonces, tenemos el ID de este componente de la aplicación. Y el ID, nosotros le ponemos el nombre. Yo le puse Slider. Ahora, esto es para manejarlo interno. Después le ponemos un Label. Esto es lo que va a ver el usuario en la aplicación. Y los demás argumentos del Slider es que tengo mínimo, máximo y un valor por defecto. Ese valor por defecto se lo ponemos en 25. Y ahora tengo por acá un elemento que es TextOutput. Y ese Output, esa salida, le vamos a dar también un ID. Se va a llamar SalidaDeslizador. Ok. UI, siempre pensemos que es chapa y pintura. Es la parte que pone los componentes de la aplicación. Ok. Ya tenemos un deslizador y tenemos una salida de texto. Pero nada de esto funciona. Quien hace que funcione es el server. Entonces, aquí vamos a programar el server. Entonces, le ponemos Function. Por defecto siempre tiene InputOutput. Abrimos los corchetes y le decimos, vamos a generar una salida. Output. ¿Esa salida de quién es? SalidaDesliz. Ok. ¿Quién es SalidaDesliz? Ah, es el ID de TextOutput. Llevan la conexión que se hace entonces con TextOutput y esta Output. Ok. Esa salida tiene que renderizar un texto. ¿Y qué texto va a renderizar? Ok. Yo le voy a decir que renderice un Input. ¿Cuál es ese Input? Se llama Slider. ¿A quién le pusimos Slider? Y es este SliderInput. Input ID. Entonces, ahí tenemos esas conexiones internas. ¿Cuándo corremos esto? Entonces, vamos a tener esta aplicación. Y la aplicación de Shiny, simple acá lo que hace es, yo tengo el deslizador y yo lo muevo y lo que tengo como resultado es el número donde dejo el deslizador. Listo, buenísimo. Una aplicación simple de Shiny. Entonces, UI Server y después le dije, levante la aplicación. Y esta es la funcionalidad que tiene. ¿Hasta ahí? Bien. Pero, hablamos de un ID, ¿cierto? Vamos a ver qué otra cosa podemos hacer. ¿Qué pasa si yo del UI? Teníamos aquí anteriormente SliderInput dentro del UI. ¿Qué pasa si yo lo saco del UI? Lo hago una función y luego llamo esa función dentro del UI. Porque empezamos la charla diciendo que todo puede ser una función en Shiny. Y que todo sea una función nos podría simplificar la vida. Porque, si yo necesito ese mismo Slider en algún otro punto de mi aplicación, podría entonces nada más llamar la función en lugar de escribir todo el código de ese Slider. Entonces, vamos a hacerlo así. Copio esto por acá. Lo sé. Voy a eliminar esto porque este es el nuevo. Y acá tenemos UI. Noten que la diferencia con el anterior es que esto que tengo por acá en línea 2 y 3 es lo que anteriormente tenía dentro del UI. Y ahora estoy haciendo que todo eso sea una función y esa función la llamo acá. Listo. Buenísimo. Entonces, vamos a correrlo. Ya corrimos el Slider, el UI, el Server. Y ahora levantamos la aplicación. Ahora, donde levanto la aplicación, sirvió. Lo probamos y buenísimo. Me sigue dando un TextOutput que es justo donde yo dejo el deslizador. Entonces, ahora yo pienso, mira, yo lo quiero repetir y lo quiero hacer doble. Entonces, ¿qué pasaría? Yo lo podría pensar de esta manera. Yo digo, ok, tengo Slider, no quiero escribir eso varias veces, pero en mi aplicación quiero tener dos Sliders. Ok, listo. Vamos a empezar a trabajar. Entonces, ya tenemos la misma función. Tenemos el UI, tenemos el FluidPage. Y llego Slider llamando a la función y le digo TextOutput. Y a ese TextOutput le pongo salida de Sleas 1. Vuelvo a llamar a la función Slider y tengo un TextOutput salida de Sleas 2. Y en el Server. En el Server pongo dos Outputs porque yo quiero dos Outputs de texto, ¿cierto? Tengo dos Sliders, voy a seleccionar dos valores. Y quiero llevarlo para acá. Entonces, voy a copiar esto. Perdón. Voy para abajo. Y venimos para acá. Y lo que cambiamos es que ahora tenemos entonces estas dos salidas y llamo dos veces a la misma función. Y vamos a correrlo. Vamos a ver si esto funciona. Dice que ya levantó la aplicación. Revisamos la aplicación. Y buenísimo. Tenemos dos deslizadores. Y ahora lo vamos a probar. Y ahora muevo un deslizador. Pero vean lo que pasa. Los dos TextOutput cambian. Con este primero. Y mi idea no es que ocurra eso. Mi idea es que si yo muevo este de abajo. El TextOutput de aquí abajo. Cambie. Y que si yo muevo el deslizador de aquí arriba. Cambie únicamente. El valor de este TextOutput. Con respecto a este. Y es aquí donde entra entonces. Un elemento fundamental. Que tenemos que entender para trabajar con módulos de Shiny. ¿Qué es ese elemento? Se llama Namespace. Entonces. Con un Namespace. Yo voy a empezar a declarar. En mi aplicación. Que. Este. Esta función. Tiene su propio espacio. Por así decirlo. Y esta otra función. Tiene su otro espacio. Un Namespace nos va a evitar. Ese choque de funciones. Choque de funciones. Es lo que acabamos de ver. Con ese deslizador. Que se conectaba con los dos TextOutput. Ok. Entonces. Esto ya lo tenemos. Con un Namespace. Vamos a resolver. Lo de las funciones. Y. Todavía. ¿Dónde entra lo de los módulos? Porque. Hasta el momento. Solo hemos trabajado con una función. Un módulo. Lo vamos a visualizar. Como esas funciones. Que tenemos ahí. Ahora. Los módulos. Van a tener. Su. Estructura. Y dentro. De su estructura. Tiene. Una forma de nombrar. O tiene. Ciertas reglas. Le podemos llamar. Ciertas reglas. ¿Dónde? Detrás UI. Y que vamos a tener también. Ok. Ya estamos pensando en nuestros scripts. En el módulo. Pero si damos un paso para atrás. Y revisamos entonces. Cómo nos queda nuestro proyecto. Vamos a tener. Algo similar a esta estructura. Vamos a tener un archivo. Un archivo global. Vamos a seguir teniendo un server. Y vamos a seguir teniendo un UI. Ahora. Por convención. Vamos a tener entonces. Una carpeta. Que se va a llamar. Modules. Y bajo esa carpeta. Vamos a tener los módulos. Podemos poner el nombre. Que nosotros queramos. Entonces. Un módulo. Es autocontenido. Es una función. Al ser una función. Vamos a poner nombres. Que sean iguales. Pero distinguimos. El UI del server. Terminando las palabras. Terminando. El nombre. De. El UI. Con un UI. Y la estructura del proyecto. Va a tener el global. El server. El UI. Y una carpeta. Modules. Bajo la cual. Vamos a tener los módulos. Ahora. ¿Cómo va a funcionar esto? Porque. En el. En las aplicaciones. De Shiny. Las podemos trabajar. De esta manera. Donde. En un solo archivo. Escribimos. Lo que es. El UI. El server. Y al final. Utilizamos la función. Shiny app. Para que. La levante. O. Podemos tener. Un archivo UI. Separado. Y un archivo server. Separado. Si ya lo han trabajado. Van a ver que. Esos archivos. Van creciendo muy rápido. Conforme vamos agregando. Cada vez más elementos. Y ahora. Vamos a hacer. Un paso más. Vamos a tener. Módulos. Vamos a llevar. Código. A esos otros scripts. Y esos scripts. Van a tener una. Comunicación. De esta manera. Eso es algo simplificado. Porque puede haber. Pues más. 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 Tipos de comunicación. Ya hemos. Pero. En este caso. Nosotros tendríamos. Un deslizador UI. Que le ponemos. Deslizador nuevo. En el server. En el server. No vamos a escribir. Nada. Que sea. Para desarrollar. Entonces. Lo que tiene. Ese componente UI. Porque recuerden. UI. Es la parte. Chapa y pintura. Y el server. Es la parte funcional. Sino que el server. Va a ser el llamado. El módulo. Prácticamente. Que nos va a servir. Como un intermediario. Entre el UI. Que es el que levanta. La. La fachada. Para. Para el usuario. Y cuando el usuario. Hace un clic. En algo que implica. Una función. De un módulo. El UI. Se conecta al server. El server. Llama al módulo. Y el módulo. Devuelve entonces. La funcionalidad. O lo que tenga que devolver. ¿Cómo el módulo. Va a existir. Dentro de nuestra aplicación. En el archivo. Global. Va a venir algo. Que va a decir. Vamos a hacer un source. Algo que es. El deslizador. Entonces. Con esta estructura en mente. Con este esquema. UI. Pasa a server. Y server. Entonces. Hace la conexión. Con el módulo. Vamos a revisar. Una. Una aplicación. Que hemos creado. De ejemplo. Este código. Lo van a ver en GitHub. Ya está. Ya está en GitHub. De. De. Expanti. Pero. Acá podemos seguir el ejemplo. Con lo que les voy mostrando. Entonces. Voy a eliminar. Este archivo. Que no me sirve. Era donde estábamos. Haciendo el ejemplo anterior. Y voy a eliminar. Lo que tenía el environment. Al haber hecho. Los ejemplos anteriores. Entonces. Como les decía. Ven mis archivos. En este panel. Entonces. Tengo el global. El server. El UI. Y tengo la carpeta módulos. En esta aplicación de módulos. Tengo. Pues. Varios archivos. Vamos a jugar. Prácticamente. Con deslizador. Y nube. Para hacer. El ejemplo. Entonces. ¿Qué estamos viendo acá primero? Tengo el archivo global. Global nos va a definir. Todas las variables globales. De nuestra aplicación. Hay que tener cuidado. Con qué declaramos. En nuestro archivo global. Porque. Podemos dañar un poco. La interactividad. De la aplicación. Si vamos a trabajar. Sobre un objeto. Que usamos en el global. Pero. En el caso de esta aplicación. Vamos. A llamar. Todas las librerías. En el global. Vean. Que hacemos acá. Un source. A los módulos. Y luego. Por acá. Dejamos. Entonces. Un código. Que. Si no lo entienden. Eh. O no lo han visto. No se preocupen. Eso lo único que hace. Es cargar. Los datos. Para. Formar una nube de palabras. Y ya vamos a ver. Cómo funciona. Esa nube de palabras. Entonces. Todo este código. De acá abajo. Sebrallado. Es únicamente. Para conseguir. Nueve palabras. No tiene. Relación. Con. Con parte de esta comunicación. Que estamos viendo. Dejane. Entonces. En global. Paquetes. El source. A los módulos. Y bueno. En ese momento. Cargamos un. Un. Un documento. Luego. Tenemos el UI. El UI. En la fachada. La chapa y pintura. En este caso. Estoy trabajando. En una aplicación. Que es de tipo. Dashboard. Y en esta aplicación. Que es de tipo. Dashboard. Eh. Lo que estoy escribiendo. En el UI. En lugar de hacer un. Fluid page. Que fluid page. Es como el equivalente. A una página en blanco. El dashboard. Eh. Puedo poner. Unos segmentos. Que ya vienen por defecto. Como. Una barra arriba. Que se llama header. Una barra al lado. Que se llama sidebar. Y. Dentro del panel. Que me queda. Como principal. Se le llama cuerpo. Entonces. Los declaro por acá. Entonces. Ya tenemos header. El sidebar. Y el cuerpo. Pero vamos a prestar. Atención especial. En donde yo hago. El llamado. A. Uno de los componentes. Y es que dentro de todo el espacio. El dashboard. Yo quiero colocar entonces. Mi nube de palabras. Y un deslizador. También. Con el cual voy a seleccionar. Ciertos parámetros. De esa nube de palabras. Que sea más grande. Que tenga menos palabras. Eso es lo único. Entonces. ¿Con qué empiezo? Tengo. Nube UI. Su nombre se lo pongo yo. Y hago referencia. A nube de palabras. Ok. Listo. Ahí es donde va. UI. Y nube de palabras. Todo este es el componente. UI. General. De mi aplicación. Luego tengo otro archivo. De mi aplicación general. Que se llama server. Server. Es como el motor. El que hace que todo funcione. Dentro de la aplicación. Y vean que el server. Lo inicio con. Function. Input. Output. Session. Ok. Esos van por obligación. Abro los corchetes. Y aquí adentro. Es donde hago el llamado. Mis módulos. Ya vamos a explicar. Más la relación. De. De. Cómo hace el llamado a cada uno. Pero ya empiezan a notar. Que entonces. Aquí atrás teníamos. Nube UI. Y nube de palabras. Y acá en el server. Entonces. Tenemos por acá. Un llamado. A un módulo. Que dice. Módulo. Nube. ID. Nube de palabras. Ok. Listo. Ese es mi server. Y cuál es ese módulo. Entonces. Voy a abrir el archivo. Se llama. Nube.r. Y vean lo que tenemos. Entonces. En el módulo. Tenemos. Un segmento UI. Y tenemos un segmento. Del server. Y en el segmento del UI. Entonces. Vean que aquí declaro. Nube UI. Es una función. Y aquí entra en acción. Lo que es. El ID. Aquí entra. Entonces. Como argumento. Dentro de la función. Y le declara un namespace. La función es. NS en mayúscula. Es la que declara el namespace. La que le va a decir. Lo que entre. Como argumento. Déjele. Una identidad. A ese llamado. Y luego. Tengo entonces. El segmento. Del server. Dentro del módulo. Entonces. Le puse nube. Vean que la distinción. UI. Y acá. Sin el UI. Y acá le pongo. Function. Input. Output. Session. Y ahorita vemos. Que son estos otros dos. Y aquí ya viene. El output. Y el output. Es un gráfico. Voy a levantar. La aplicación. Para tener la idea. De qué es lo que nos hace esto. Entonces. Esta es la aplicación. Este es el dashboard. Se acuerdan que les dije. Que hay un header. Teníamos un sidebar. Y teníamos un cuerpo. Entonces. Nosotros estamos trabajando. En este tab. En el primero. Y yo quería. Entonces visualizar. Una nube de palabras. Y en esa nube de palabras. Tengo lo que es frecuencia. Y esta frecuencia. Tiene un slider. Y este slider. Entonces. Me grafica. Las palabras. Que tienen. Que aparecen. Con esta frecuencia. Dentro del. Del archivo. Que consumimos. En el global. Y también. Otro parámetro. Que es el máximo de palabras. Listo. Buenísimo. Ahora. Vamos a entrar en detalle. Entonces. A la construcción. De. De esta aplicación. O cómo se comunica. Ya tenemos. El panorama. De la aplicación. Vamos a probar. Entonces. Con. Uno de los módulos. Que es uno de los más simples. Este es el deslizador. Entonces. En el deslizador. Declaramos un UI. Deslizador UI. Y van que tiene. Function ID. Y el namespace. Para ese ID. Lo que entra. Como. Esa identidad. Que nosotros le vamos a poner el nombre. Y pues bueno. Ustedes vieron en la aplicación. Que habían dos sliders. Sliders. Aquí están los dos sliders. Slider input. El que decía frecuencia. Y el otro. Slider input. Que decía máximo de palabras. Ese es el UI. Del módulo. Y luego tengo un segmento. Del server. Del módulo. Y ese segmento dice. Function. Input. Output. Y. ¿Qué hace este deslizador? Ok. Aquí tiene entonces. Para devolver. Un. Una. Una frecuencia. Y un máximo. Vean que esta frecuencia. Y este máximo. Pertenece. A este. Nombre de acá. Entonces. El UI. Como es un slider. Que el usuario mueve. Tiene que recordar ese valor. Que está entre 1 y 50. Y 1 y 300. Ok. Lo recuerdo. Cuando lo recuerda. Quien tiene que recordarlo. Es el server. Para recordarlo. Se lo pasamos como. Un. Input. Y. Esto es de. De Shanish. Ya lo han trabajado. Pues lo han visto. Como es. Es un deslizador. Y yo lo podía mover. Y de una vez. Reaccionaba. La nube de palabras. Entonces lo ponemos. Entre un elemento reactivo. Explícitamente. Pero. Acá veamos que. El slider. Da el rango. El usuario. Selecciona un valor. Y ese valor. Entonces. Lo que es el server. Lo toma. Input. Check input. Y lo guarda. Bajo este objeto. Eso es lo que hace. El deslizador. ¿Cómo. Ponemos eso. Entonces. En mi aplicación. Vamos a ir. Al archivo global. Hasta acá. Tengo. Mi archivo deslizador. Ok. Voy al archivo global. Y vamos a ver. Qué pasa acá. Si hago un source. De deslizador. Va que cuando hice. Ese source. Tal vez voy a hacerlo. Otra vez. Para borrar. Todos los elementos. Que tenía. Que se vea más claro. Cuando hago el source. El environment. Cambia. Y van que lo que cambia. Es que se trae. Dos funciones. Y van que lo tiene. Declarado acá. Dentro del environment. Tengo dos funciones. Deslizador. Y deslizador UI. Listo. Unísimo. Ya tengo. Ya he llamado. A mi ambiente. Entonces. El deslizador. Voy a acomodarlo. Dentro de todo el espacio. De mi aplicación. Y para acomodar. Ese deslizador. Dentro de todo el espacio. De mi aplicación. Yo tengo entonces. El UI. Y. Lo coloco. Dentro del cuerpo. En un segundo renglón. Dentro de una caja. Y. Le pongo. El nombre. Bueno. No le pongo el nombre. Le llamo. El deslizador UI. Y recuerdan. Que deslizador UI. Que es esta función. Toma. Un argumento. Y que ese argumento. Va a ser. Su identidad. Ok. Aquí se lo estoy pasando. La identidad. Que le puse. A ese. Es deslizador nuevo. No soy muy creativo. Con los nombres. Entonces. Por eso van a ver. Que hay nombres. De ese tipo. Deslizador nuevo. Deslizador segundo. Pero en este caso. Tenemos. Deslizador nuevo. Como identidad. De ese llamado. Ahora. Que hacemos. En el server. En el server. Este. Le pongo. Atención. Le vamos a poner. Atención. Al de la línea 9. Vamos a hacer. El llamado. Al módulo. ¿Cuál es el módulo? Se llama. Deslizador. Y cuál es el ID. De ese módulo. Perdón. Del módulo no. ¿Cuál es el ID. De ese llamado. Al módulo. Deslizador nuevo. Este es entonces. El que va a correr. Cuando yo. Haga el llamado. Cuando yo. Levante la aplicación. Entonces. Cuando yo haga esto. Tenemos. La aplicación por acá. Y yo digo. Mira. Yo quiero hacer esto mismo. Tengo una aplicación. Y tengo que repetir esto mismo. Ok. Vamos a llamar. A un. Deslizador nuevo. Entonces. Vean que no tengo que reescribir. El código. De. De ese. De ese deslizador. Si no. ¿Qué voy a hacer? Voy a. Poner otro deslizador. Dentro de ese espacio. De mi aplicación. Y para eso. Entonces. Voy al UI. Deslizador UI. Y le pongo. Un ID. Diferente. Porque recuerden. Lo que nos había pasado. En el ejemplo inicial. Que habíamos colocado. Dos deslizadores. Pero. No. No. El output. No respondía bien. A los dos deslizadores. Respondía solo. A un deslizador. Aquí con pasarle. El ID. Va a llamar. El mismo código. Que está en el módulo. Del deslizador. Pero. Por cada llamado. Con ID. Diferente. Sabe. Que son. Dos. Dos. Dos espacios. Diferentes. Para. Para trabajar. Entonces. Con. Lo que traiga. Como output. Y ahora. En el server. ¿Qué hago? En el server. Tengo que llamar al módulo. Pero con ese identificador. Y eso es lo que hago por acá. Entonces. Pongo. Otro deslizador. Y vamos a ver. Cómo corre así. Nada más. Con los deslizadores. Por acá. Y vean. Que entonces. No construimos. Todo el código. Para hacer el deslizador. Simplemente. Le hicimos. Un segundo llamado. Pero. Bajo. Otra identidad. Ahora. Esa identidad. En ese momento. Esta. Nube de palabras. Está funcionando. Conectada. A este deslizador. Este. Ahorita está de horno. Nada más. No funciona. Pero ahorita. Llego. Yo quiero entonces. Que este. Deslizador. Este unido. A otra nube de palabras. Ok. Pero. Si ya. Quiero que esté unido. A esa otra nube de palabras. Que. Tengo que hacer. Como hago. Para que se comunique. Con ese otro módulo. Porque recordemos. Que acá. Entonces. Mi nube de palabras. Es otro módulo. Y si vamos al esquema. Es. Un módulo. Responde al server. Y el otro módulo. Responde al server. Pero entre estos dos módulos. Yo tengo un deslizador. En módulo uno. Y tengo una nube de palabras. En módulo dos. Como hago. Entonces. Para que esto suceda. Para que. Lo que se viene. Del deslizador. Le llegue a la nube de palabras. Que tengo. En módulo dos. Y es ahí. Donde entonces. Tenemos que. Trabajar un poco. Con los argumentos. Que le pasamos a las funciones. Recuerden. Que los módulos. Son funciones. Y toman argumentos. Y vean. Lo que vamos a hacer. Damos que el deslizador. En el server. Hacemos un return. De dos objetos. Un freq input. Y un max input. Bueno. Inclusive. Acá en el server. Vean que pusimos. Bajo un objeto. Lo que es el deslizador nuevo. Y le dejé por acá. Un print. Todavía en mi consola. Está ese print. De ese deslizador. Ahora. Yo tengo acá. Estos son otros segmentos. De la aplicación. Que no vamos a ver ahorita. Por tiempo. Pero entonces. Yo tengo acá. El llamado. Al módulo nube. Mi módulo nube. Es este de acá. ¿Qué tiene nube? ¿Qué necesita nube? La función para construir. La nube de palabras. Es word cloud. Y word cloud. Tiene dos argumentos. Que es frecuencia mínima. Y máximo de palabras. Estamos jugando con esos dos. A esos dos argumentos. Son los que necesitamos. Pasarle los valores. De los deslizadores. Entonces. ¿Qué hacemos? Ok. Trabajamos igual. Como trabajamos con cualquier función error. Recuerden que. El server. Le poníamos el nombre nube. Function. Declarado. Poníamos input. Output. Session. Que siempre hay que ponerlos. Y le voy a poner además. Los dos argumentos. Que necesito. Que vengan del. Deslizador. Frecuencia. Y máximo. Abro corchetes. Como en cualquier función. Y. Dentro de. Word cloud. Lo que word cloud. Necesita. Como frecuencia mínima. Le pongo lo que entre. En frecuencia. Este que está acá. Y el máximo de palabras. Le coloco. Lo que entre. Como máximo. Y listo. Ya tengo. Mi función. De la nube. Con dos argumentos. Que va a aceptar valores. Ok. Pero el server. Entonces. Va a tener. Que saber. Que le trae. El deslizador. Y saber. Que enviarle. Entonces. Al módulo de la nube. ¿Cómo hacemos eso? Ok. Por lo general. Si ven una. Una. Una aplicación de Shiny. Y van a ver. Quizás un llamado del módulo. Y nada más. Se tiene. Pues como este renglón. Van a verlo. Como call module. Y ya lo tienen ahí. En nuestro caso. Necesitamos. Que lo que sale del módulo. Nos quede guardado. En un objeto. Entonces. Lo que nos queda guardado. En el objeto. Va a ser. Esto. De acá. Va a venir deslizadores. Y acá está el llamado al módulo. Pero entonces. ¿Qué le decimos a Shiny? Porque recuerdan. Que eso es interactivo. Que yo muevo la barra. Y la nube de palabras cambia. Yo le digo. A Shiny. Ok. Eso lo digo. Como esté observando el evento. Si el usuario cambia. Entonces. Uno de esos parámetros. Esté atento. Para que pase el valor. Y le digo. Deslizadores. ¿De quién? De Freq Input. Y eso venía como función. Y deslizadores. Max Input. Ok. Entonces. Si observa un cambio. Tanto. En. Lo que viene. Como Freq Input. Dentro de deslizadores. O como Max Input. Dentro de deslizadores. ¿Quiénes eran estos? Recuerden que nosotros los construimos acá. Dentro de la función. Del deslizador. Max Input. Y Freq Input. Esos son los que nos devuelven. Aquí pusimos el Return. Y acá entonces los colocamos. Porque acá pusimos deslizadores. Que viene del llamado del módulo. Ok. Y ese llamado del módulo. Nos trae lo que venía dentro del módulo. Que es Freq Input. Y Max Input. Y adentro entonces. Ponemos el módulo. Recuerden que cuando construimos el módulo de la nube. Tenemos los que están por defecto. Input Output Session. Frecuencia y máximo. Ok. En el server. Entonces. ¿Qué le digo? Llamar al módulo. El ID del módulo. Y Frecuencia y máximo. ¿Quiénes son Frecuencia y máximo? Lo que viene dentro de deslizadores Frec Input. Y lo que viene dentro de deslizadores Max Input. Y así entonces. Shiny va a poder generar. Una nube de palabras con los valores que le pongan al usuario. En este caso aún no tenemos. Entonces la segunda nube de palabras. Vamos a poner la nube de palabras. ¿Cómo la colocamos? Ok. Tenemos nube UI. Porque así es como se llama la función de ese módulo. Y le ponemos una identidad diferente a la que ya teníamos. En este caso. Mi creatividad dio para ponerle nube guión bajo dos. Pero al menos es diferente en nube de palabras. Entonces. Ya la tenemos. En el server. ¿Qué vamos a hacer? En el server entonces. Yo lo que voy a hacer. Es copiar este código. Y cambiarle algunos parámetros. ¿Por qué Observe Event? Porque quiero que Shiny. Este atento a si el usuario cambia algo. En el deslizador. Pero. No va a ser del mismo deslizador primero. De ese que estaba conectado. A este módulo. Va a ser del deslizador. Que tiene deslizador segundo. Y este se llama deslizadores dos. ¿Verdad? El objeto de lo que trae. Entonces voy a cambiárselo por acá. Que esté atento a. Deslizadores dos. O. Deslizadores dos. Pero el parámetro Max Input. Llamo al módulo. Ok. El módulo es. Módulo. Nube. Sí. El módulo se llama nube. La función. Entonces. Que trae dentro. La tenemos como módulo. Pero. No va a ser el mismo ID. Cierto. Atrás le pusimos. Nube. Guión bajo dos. Y este nube. Guión bajo dos. Entonces. Va a ser. El que tenga esta identidad. Ok. Que me faltaría acá. Lo que le estoy pasando como argumentos. Frecuencia y máximo. Yo quiero que esta frecuencia y este máximo. Sea de. El objeto. Deslizadores dos. Que llama. Al segundo. Al módulo que tiene identidad. Deslizador segundo. Lo tenemos acá. Y espero que esto funcione. Vamos a ver. Entonces dice que ya está listo. Vamos a verlo. Y ya tenemos entonces. Dos nubes de palabras. Entonces. Conectamos este módulo. De acá abajo. Con esa nube de palabras. Allá arriba. Y sirve. Cambio el de arriba. Es un poco difícil acá verlo. Pero. No. Solo cambio el de abajo. Dejamos entonces ahora. Comunicados. Los módulos. Hicimos llamados. Al mismo módulo. Pero ese módulo. Entonces. Actúa bajo una identidad diferente. Y por ende. Puede reaccionar diferente. Y aquí. Tengo entonces. Y si está funcionando. El otro módulo. Estos dos deslizadores. Son del módulo. Son de la nube de palabras del río. Y estos dos deslizadores. Son de la nube de palabras del río. Y pues. Con esto. Y. Damos fin a la sesión. Vimos entonces. La. Por qué la necesidad de un módulo. Qué resuelven los módulos. Qué son los componentes que tiene un módulo. Cómo se construye un módulo. Y además. Cómo puedo comunicar los módulos. Dentro de una aplicación. Esta es una aplicación pequeña. Pero. Si. Hemos trabajado en aplicaciones grandes. Le podemos sacar. Pues. Mucho más. Provecho. Y. Bueno. Y abrimos. Un espacio para. Para preguntas. Comentarios. O dudas. Que tengan. Rony. Muchísimas gracias. Muy claro. Tu explicación. Les recuerdo. Que. Si quieren hacer una pregunta. Salgan del. Del. Mute. Sí. Para que los podamos escuchar. Alguien con una pregunta. Sí. Yo. Eugenio. Con una pregunta. Claro. Rony. Esto que vos mostraste por ahí. Bueno. La verdad. Hay que volverlo a revisar con calma. Porque creo que esas son las cosas que uno entiende más. Haciéndolas uno. Y entendiendo uno. Cómo se comunican esos módulos. Pero. Lo que quería saber. Si esto que vos estás presentando. Es parte de alguna especie de buenas prácticas. Que propone la gente de RStudio. A la hora de. De desarrollar aplicaciones en Shiny. O es algo que vos has encontrado. Que te ayuda más a. A trabajar de forma más eficiente. El tema de los módulos en Shiny. Surge. Porque. Grupos que empiezan a trabajar. Con aplicaciones. Que ya tienen muchos elementos. Se les empieza a hacer. Un documento muy grande. Por ejemplo. El server. El UI. Y entonces. Para depurar luego. Esa aplicación. Yo tengo que estar moviéndome. Entre mil líneas de código. Por ejemplo. Y cuesta mucho. Mientras que en un módulo. Yo segmento. Yo ya sé. Que por ejemplo. Si tengo un error. En la nube de palabras. Voy de una vez directo. Al módulo de la nube de palabras. Y sé que. El error. Lo voy a encontrar. En ese módulo. Y en ese código. Que tiene. Pues. Muchas menos líneas. Entonces. Hay que medir. Si la aplicación. Vale la pena hacerla modular. Porque tiene. Un nivel. Digamos. De complejidad. En el sentido de. Cómo conecto. Los elementos. Pero me da ventaja. En el momento. En que. Si ya mi aplicación. Es muy grande. Pues. Cómo voy a hacer luego. Para depurarla. O por ejemplo. También. Yo puedo estar trabajando. En un módulo. Y otro compañero del trabajo. Puede estar trabajando. En otro módulo. Y no nos vamos a. A chocar con. Con el código. Porque. Porque. Él tiene su espacio. Y yo tengo mi espacio de trabajo. Entonces. Es ahí. Donde entra. Pues un poco. El peso en la balanza. A la hora de decidir. Si utilizo los módulos. O si utilizo. Pues. Mi construcción. En la aplicación de Shiny. Con UI. Un server. Roni. Hay una pregunta en el chat. ¿Se puede trabajar en mapas? Pregunta Omar. ¿Se puede trabajar en mapas? Si. Si uno puede implementar mapas. En Shiny. Sí. Se puede. Pero no sé si la pregunta. Tiene algo más de específico. Omar. Si quieres. Prende este micrófono. Si es posible. Para que lo expliques. Un poco más. Bueno. Cualquier cosa. En Shiny. Se puede implementar mapas. Hay. Pues. Paquetes. Son bastantes útiles. Para eso. Y hay también bastantes ejemplos. Sobre. Cómo implementar mapas. Así que. Pues de eso. No. No. No hay ningún problema. Bueno. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Hola. El. El. El NS. Namespace. No me quedó muy claro. El uso en el código. No sé si lo puedes explicar rápidamente. Ronnie. Sí. Recuerda. El ejemplo. Voy a volverme aquí. La presentación. Cuando hicimos esto. Acá. Eh. Si yo copio esto. Voy a tener la otra. Aplicación. Entonces. Acá estaba tratando de hacer la analogía. De funciones en Shiny. Entonces. Aquí hice una función. Que se llama slider. Y la utilizo dos veces. En este UI. Entonces. Al usarla dos veces acá. Cuando levanto esta mini aplicación. Vea que. Yo estoy. Eh. Lejamos el código. Que lo tengo aquí a la par. Yo no estoy construyendo dos veces. Un slider input. Esto que está aquí en línea. Osi tres. Yo no lo repito dos veces. Lo tengo dentro de una función. Sin embargo. Mi aplicación aparece dos veces. Pero al aparecer dos veces. Vemos que este primer. Eh. Slider. Me cambia los dos outputs. Que yo quería. 41. 41. 31. 31. 19. 19. Mientras que el segundo slider. Ni siquiera. Sirve con ninguno de esos. Si yo quiero. Que cada uno de estos. Funcione de manera separada. Yo le tengo que poner. Una identidad. Un namespace en R. Lo que va a hacer es. Contener. Entonces. Este elemento. Y con eso. Puedo hacer. Que al yo utilizar. Esta función. Pueda hacerla. Independiente. De este otro llamado. Porque acá. O bien. Yo podría sobre escribir. El uso de la función. O no voy a estar. Entonces. Conectando. Lo que yo quiero. Del llamado. Una función. A mi otro elemento. De Shiny. ¿Quedamos claro? Sí. Claro. Muchas gracias. Con gusto. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta más? No. Hola. Rafael. Ustedes mencionaron al inicio. Ustedes tienen cursos. Acerca de Shiny. Hay eventos que hacemos. Que son cursos. Son presenciales. Hemos hecho cursos de Shiny. No son específicamente de Shiny. Sino que. Los hacemos de varios temas. Hemos hecho de E-Player. De pruebas automáticas. Y demás. Pero. Si hacemos cursos. Y los hacemos presenciales. Únicamente presenciales. Pues. Sí. Francis. No sé si se quiere comentar algo con esto. Sí. Mira. Sí. Estamos hablando de Datalatam. Sí. Quizás pon el slide de Datalatam. El primero, Ronnie. En la pantalla. El objetivo de Datalatam es esto. ¿No? Es fomentar un poco la comunidad. Por eso estamos aquí. Para. Para conocernos. Y poder colaborar. Y estos cursos. Si los hacemos únicamente presenciales. Justamente porque. Parte de la. Del objetivo. Es que nos podamos sentar. A. A reunir. Y comer almuerzo después. Como Expantia. Hacemos cursos. También de forma remota. Pero. Como Datalatam. Nunca. Nunca lo hemos hecho. Hasta la fecha. Si no. No lo excluyo. Que nunca vaya a pasar. Pero hasta ahora no. Tratamos de poner las grabaciones. De los cursos. En el canal de YouTube. Debo confesar. Que muchos se quedan pegados. Un poco. Porque. Porque es bastante trabajo. Editarlos. Pero en lo posible. Tratamos de poner los cursos. Ahí también. Entonces. Revisa. Esa. Revisa las grabaciones. En YouTube. De vez en cuando. A veces. A veces. Sin apareciendo. Ya entiendo. Sí. Es que mi pregunta iba. Porque yo no estoy. En el mismo país de ustedes. Entonces. Por eso. Tenía ahí un poco de interés. A ver si había. Opción virtual. O en línea. Pero bueno. Ahora me queda claro. Y pues sí. Voy a ver ese canal de YouTube. Perfecto. Sí. Es que estos cursos. No son. No son comerciales. No. Esto es más para comunidad. Entonces. Ahí está la. La. La cosa en que tratamos de compartir lo máximo posible. Pero no siempre nos da el tiempo. Voy a ver qué hay de. Hay por lo menos un par de charlas. Rafael. Que podrías. Que podrías. Mirar ahí. Y cualquier iniciativa. Que venga de parte de ustedes. Y que. Quieran tratar de. Mancomunarla. Con Dair Latam. Pues. Nos envían un mensaje. Y pues. Revisamos en qué forma podemos. Colaborar. Y hacer pues más grande la comunidad. Exacto. Muy buena Ronnie. Muchas gracias. Con eso. Les agradezco a todos. Por. Por asistir. Muchísimas gracias. Ronnie. Otra vez. Muchas gracias. Por tu presentación. Y. Espero. Esperamos verlos. En. En alguna oportunidad. Pronto. Muchas gracias. Y que estén muy bien. Chao a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Con gusto. Gracias.